estoy limpiando mi tubo para trabajar y trabajando voy a ver, voy a ganar 5 pesos motocancho barato, motocancho me espera un cliente, calladito, calladito como me mira lo rico, porque yo, yo soy millonario este blotis pesa, parece que no lo deja botado ahí no, pero mami me dijo, que si yo no lo llevo allá, me va a dar una pena este blotis pesa pero ese es mi amiguita que está boceando a ver, este va a ser mi primer cliente abunda la caca ay cliente, a ver pero este caro no corre, yo me lo voy a llegar a caigar ah amiguito, de cual salida? yo no necesito un concho y a donde amiguito estoy concho? ah amiguito, mírame aquí yo te llevo, ella es la mayeta, pues vamos entonces pírala y yo me voy a montar ah amiguito, aquí ya está, cóndate, vámonos si me deja caigar el blanco amiguito amiguito, para empuja esto está como muy pesado amiguito, yo tengo una mejor idea arre empujame y remontate corre para llegar más rápido pero esta es mi blanco, ve empujame, empujame jumpi empujame más rápido amiguito pero amiguito, dale rápido amiguito, dale más rápido amiguito, pero dale más rápido amiguito, pero dale más rápido ay no, no, no amiguito mejor me puedo a pie ah, para ser 50, venga su blog ya te lo pago después ah no, por ahí es mi blog de garantía adiós, adiós pero, pero no era para acá que iba yo me voy más rápido mejor ay dale, pero mira a los niños allí me voy a preguntar si quieren un concho amiguita, de cual salida, tu quieres un concho como que un concho, esto no era un concho como que no amiguita, mira, este es mi vehículo tú estás como loco, esto no era un concho ah, pues entonces, tú te lo pides porque este concho es un bismi doble adiós mira, mira, lo que te quedaron ese yo me voy, me voy ay no, te lo pesa demasiado yo lo voy a dejar botado oye, te vas a cobrar siempre, se me sube oh, señor marquino, que viene allá mira marquino, como loco amiguito, de cual salida por qué tú te estás bien porque de cual salida, es que tú necesitas un concho oye, ni que concho no, amiguito, yo nomás no soy concho yo le tapo caño de nevera, le tapo innadero le tapo lavamanos, friegos, trapeos y no hago casi nada cuando tú cobras, aquí hay manicomio no amiguito, yo cobro 25 pesos y pues el día de navidad que ya pasó que casi en febrero, te cobro 2 pesos ah, pues mira Eche tres veces de gasolina y coge los otros patatas ¡Está abierto! ¡Gracias! Yo no sé la cosa que está más loco, Michaelio o yo, porque yo le di 5 pesos. ¡Le di 5 pesos!